Hola, bienvenidos a Lidia Monaguá. Bueno, el día de hoy les traigo un vídeo muy diferente y bueno, ¿por qué es diferente? Porque, bueno, voy a comenzar así con estas florecitas que fui y grabé en una tienda que la verdad me parecen súper hermosas. ¿A quién no le gustan las flores? Y bueno, hoy le digo adiós a mis uñas largas. Bueno, a partir de octubre del 2016, o sea, de este año, hace como dos meses aproximadamente, empecé a utilizar este tratamiento para endurecer las uñas. Así que fue cuando decidí dejarme crecer las uñas. Fue un proceso donde aprendí bastante, me apoyé con otras bloggers y bueno, les voy a dejar abajo algunos de sus blogs para que puedan pasar y ver. Bueno, aproveché porque en esta época es cuando se hacen más manicuras por las festividades. Y bueno, ¿qué aprendí durante este proceso? Bueno, ¿qué marcas o qué mejor dicho, qué tipo de esmaltes puedo utilizar? Y ¿qué tratamientos puedo usar para dejarme crecer las uñas? También aprendí a hacerme la manicura francesa, que también para mí fue un reto grande. Y bueno, como saben, los tratamientos varían mucho de acuerdo al tipo de uña que tenemos o también al tipo de trabajo que hacemos. Yo soy ama de casa y pues la verdad tengo que estarme mojando mucho las manos y hacerlas, bueno, en especial tengo que cuidármelas porque yo necesito de hacer de comer. Entonces, bueno, ahí, ahí de ahí empieza. Y también conocí muchos esmaltes de marcas, tanto buenas como económicas o caras, podríamos decirlo así. Estuve publicando yo todas mis fotografías en Instagram y tanto en Instagram, Twitter o también en mi página de Facebook. Y bueno, algo que me gustó mucho es que, y aprendí bastante y lo recalqué muy bien, es que no se debe de quitar el esmalte sin usar acetona. Tenemos que usar la acetona. También tenemos que usar algunos aceites para ayudar a la cutícula a suavizarse y así que crezca la uña. Bueno, todos esos detalles se los voy a dejar en mi blog de estrescreativo.com para que pasen a ver. Y este fue el último manicura que me hice y después, adiós a mis uñas. Me las corté y espero pronto volver a dejármelas crecer. Así que espero que el próximo año pues vuelva a animarme. Así que muchísimas gracias porque estuvieron aquí y los invito a mi blog. Bye, bye. Bye.